Hola a todos, bienvenidos a Viena. Desde noviembre hasta Navidad, los lugares más emblemáticos de esta ciudad se convierten en mágicos mercados navideños. Si deseas descubrir qué esconden estos lugares, cómo es la vibra por acá y qué venden, acompáñame en este recorrido. ¡Comencemos! En esta tienda me encanta comprar los helados de Navidad. No son más que unas barquillas con una crema por dentro, pero en vez de ser fría, vendría a ser simplemente a temperatura ambiente, haciendo que uno no se congele en estas fechas, pero a los amantes del helado podamos seguir comiendo eso. Al entrar a este mercado navideño nos da la bienvenida el hermoso carrusel. Este antes yo no lo había visto y lo han puesto como en los últimos cuatro años en la ciudad. Realmente le da un toque bastante especial a este mercado navideño porque obviamente los más chiquitos de la casa van a querer tener solo un momento de atracción en este mercado. Miren estos que pueden comprar para poner adentro una velita. ¡Ay, qué hermoso estos pesebres! Acá también suelen poner pesebres como en Latinoamérica. Por ejemplo, estos vendrían a ser de madera, me parecen tan bonitos. Miren estos. Díganme si no, todos tenemos en nuestra casa una cuchara de madera, una paleta de madera y pues para esos que les encantan las cosas de madera en la cocina, esta es una buena opción. Créanme que el tema de la madera acá en Austria está súper protegido y la verdad es que en muchas casas tratan de usar este tipo de productos en vez de metal porque obviamente es mucho más ecológico. Si algo describe a los austriacos, para mí sería que son personas bastante sencillas. No siento que sean tan opulentos así como otras culturas y por eso venir aquí a comprar un regalo de Navidad, por ejemplo, es una gran opción porque hay esas cosas que no son tan ostentosas pero tienen un significado tan bonito y es diferente. Por ejemplo, aquí a la izquierda podemos encontrar una tienda que vende lámparas hechas a bachas de botellas y otros objetos bastante diferentes a lo que solemos tener en casa. Acá al frente tenemos algunas velas, por lo menos para las cuatro semanas de adviento. También acá hay objetos más de accesorios para las chicas, para la suegra, para la cuñada. Así que creo que este es uno de los mercados que más opciones tiene. Aparte que estamos en el Rath House, el Ayuntamiento de Viena y es el mercado más turístico de la ciudad. Vamos a seguir descubriendo qué hay por aquí. Si vienen a Viena en estas temporadas, les recomendaría 100% que compren los schnapps. Estas son unas bebidas que hacen los locales a base de licor. Muchas personas acá tienen bosques, tienen viñedos, tienen lugares donde hacen licores y preparan esos a base de distintas frutas, por ejemplo, para estas temporadas. Porque obviamente mientras más caliente y más te encienda, mejor. Porque el frío aquí, créanme que está fuerte. Estos vendrían a ser lo que les digo, los licores, los schnapps. Hay de distintos, por ejemplo, aquí veo de chocolate, de vainilla, también... ¡Ah! ¡De Barfilte! Mi cuñado, por ejemplo, es de Barfilte y es una zona muy bonita donde se encuentran muchísimos bosques de Austria. Y por lo menos ella es la que nos presentó los schnapps. Miren, casualidad que encontré uno acá de esa zona de la ciudad. También hay adornitos, miren que está por acá. En los mercados navideños de Viena se ha vuelto demasiado popular en los últimos años los arancinis. Estos vendrían a ser una bolita que viene a base de harina por fuera y por dentro. Son de arroz y relleno que sí, de pistacho, de carne, de pollo. En realidad no son austriacos, vienen de Italia. Y la primera vez que yo los probé fue en Milano. Y créanme que me enamoré. Obviamente lo veo acá siempre en las temporadas navideñas, en los mercaditos, y siempre me compro uno porque son demasiado deliciosos. Nos hemos comprado el arancini porque, como les dije, yo lo amo. Y cuando vengo tengo que probarlo. Este es el schpek de tocino. Vamos a ver qué tal. Miren cómo es por qué. Deliciosos. Cuánto lo amo. Tengo que ir a Milano otra vez. Riquísimo. Miren, algo que pueden comer acá también son estos semels que vienen adentro con el schnitzel. Esto también es bastante austriaco, que es una pasta con schpek, vendría a ser con tocino. Y por acá esto es una ensalada de papa que trae vinagre y es delicioso. Es agria, me encanta. Estas combinaciones austriacas son lo máximo. A mí me parece tan bonito cómo decoran estos stand durante las navidades. Miren esa belleza del lugar todo adorado, que es mi color favorito. Y venir, poder comprarte un ponch, un plato tradicional como los semel con schnitzel. Realmente es algo que le da el toque mágico a las navidades. Y creo que este mercadito es de los mejores para poder disfrutar de eso. Si ustedes pudieran percibir los aromas que se sienten en estos mercados navideños, es que amarían estar aquí. Acá huele demasiado a canela y la realidad es que muchos de estos adornos le ponen aromas para que las casas así huelan a madera, a canela o simplemente a navidad. Vengan para que conozcan qué venden por acá. Acá en Austria es súper tradicional hacer galletas en invierno con los más chiquitos de la casa o simplemente en familia. Esto debido a que obviamente estar tanto tiempo en el frío, lo que hacen los padres para mantener a los niños ocupados en casa es empezar a hacer galletitas para así mantenerlos un poco ocupados y entretenidos. Es una bonita tradición, a mí me encanta. Yo cuando llegué a Viena recuerdo que lo empecé a hacer y le puedes adornar todo en los supermercados. Incluso encuentras los moldes y por ejemplo acá los están vendiendo. Venir a este mercado de navidad a esta hora es la mejor opción si eres turista porque realmente es el más turístico de la ciudad y no te recomendaría mucho venir en la noche si quieres conocer. Puedes pasar solo para verlo como se ve porque es un espectáculo de noche, pero si quieres disfrutar de todo es mejor que vengas de día como yo porque hay menos personas. ¿Por qué es tan popular? Porque se encuentra el ayuntamiento, el parque y una pista de hielo y todos estos tres lugares los adornan con mercados navideños, con luces, con un pesebre. Entonces es mejor que vengan durante el día. Personalmente a mí sí me parece que este es de los mercados más bonitos que hay en la ciudad porque imagínense estar tomándote un punch en Viena junto a este ayuntamiento que es el Rathaus. Es un edificio neogótico que realmente se ve imponente desde cerca y parece hasta un castillo. Algunos creen que no conocen de la historia, creen que en realidad es un castillo, pero no, es el Rathaus, es decir, el ayuntamiento. Yo he entrado y la verdad que por dentro todavía es más hermoso de lo que se ve por fuera. Tienen estos mercaditos, deben traer yo creo que como unos 50 euros por lo menos si desean probar alguna de las cosas más típicas. Nosotros compramos el Arancini, nos costó 4,60 euros y es chiquito, creo que uno para probar está bien. Si estás acá en esta temporada y deseas patinar, no tienes patines, no te preocupes porque acá los puedes rentar por 9 euros. Y si deseas entrar a la pista, el costo son unos 10 euros, es decir, en total gastarías 19 por pasar un buen rato por aquí. Realmente el lugar de noche es increíble y esto, por ejemplo, alumbrado está súper top que deben, como ya les dije, venir la concertería y de noche. Si andan con bolsas, por ejemplo, hay lockers que pueden usar para dejar sus cositas y entrar a la pista. Y bueno, el mercado junto al ayuntamiento de Viena, que es todo un espectáculo. Ya nos encontramos en la pista de hielo de Rathaus, realmente es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Se instala desde estas fechas y está abierta hasta mediados de febrero, que es la temporada de invierno en Viena. Vamos a ver cómo disfruta la gente de esta pista, los niños. Ay, Dios mío. Uno de unas cosas por acá. ¡Hola! Para mí esta pista es un buen lugar para venir en familia y si vienen muy de noche, tendrían que venir bien abrigaditos. A los más chiquitos de la casa, obviamente, abrigarlos aún más, porque estar allí dentro realmente hace que pegue un frío que ustedes no se imaginan. Obviamente está sobre hielo y la cosa se pone dura. Un lugar súper emblemático de este mercado es el árbol que se encuentra junto a la plaza del Rathaus, porque este árbol fue plantado hace 150 años y acá durante las navidades lo adornan con 200 corazones. Lo llaman el Herzenbaum y durante esta fecha hacen que salga un corazón desde aquí flotando hasta el ayuntamiento. Imagínense, eso sí, como Viena, hoy día todo es ecológico. Han puesto todo con luces LED y hace que ahorre más energía para que cada 30 minutos el corazón pueda salir alrededor de toda la plaza. ¿Qué tal? Súper romántico este lugar. Los he traído al mercado de Navidad de Spitelberg, uno de mis favoritos y es nada más y nada menos porque se encuentra...